Raymen, oye, ahora di que buche pavo con el otro, di que una tiradera. Eh, tú sabes que estábamos en el palacio con my tower y estamos cansados, en verdad. Ve haciéndole algo a lo que yo, ¿entiendes? Rompe, Raymen. No me enseñan en rola pepa porque aquí se prende hey. Envidioso porque mamó mucho y no le di en el break. En la alcaldía tenemos moña, eso lo bajan de ley. Ustedes citan en Haraki, no el artista escrito Ray Kensel. Tú eres un cáncer pequeño de poco alcance. De lo artista que la chaca está publico en un romance. Con una mano te la pongo como Manuel Hansel. Tú te crees que eres bonito frente a mi Zubich y Lancel. Da pena, tan joven está cumpliendo esa condena. Por un pasaporte tiene que fregar y hacer la cena. Mantuve mi dignidad, la tuya está en cuarentena. Mientras yo vendía cadena, tú estabas robando temas. Dame el ubo en mamañema, mencionaste a guardo calle. Está comprando tu muerte, que mudito te ametralle. Donson con el disparo, muy difícil de que falle. Tú eres un pop y de cartón de los que estudian en la salle. Y se tiró el coba, con la mafia boba. Tengo par de gatilleros de los frayes de la caoba. Pensando en a jolcate y tú mismo me traes la soga. Tu garganta está pelada, de tu mamá se lo aculo va. Si me canta para el conflicto, no me dan por la rodilla. Después que uno está ligado, no quieres choca con contrario. Rene a mi bloco, no es que no se caquilla. Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla. Si me canta para el conflicto, no me dan por la rodilla. Después que uno está ligado, no quieres choca con contrario. Rene a mi bloco, no es que no se caquilla. Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla. Oye, pavo, la cara como el toro de Chicago Hace magia con los YouTube, YouTube lo controla un mago Va a morir por la boca, tú eres como un pejezago De Villa María y la voz se te quedó por la Gustavo Por fin, turismo te pago, a ti no te veo ni gratis Me guaco, me topo, pirripeado como un Teriyaki Tú suenas sentimental, tu futuro es aljadaque Y pa'l que te quieren dar pepa como ejemplo a Naki Naki, traiciones Tú sabes bien lo que le hiciste a Tibi Tu Ferrari muy bacano, pero el dueño lo que un Civi Te sacaron del army, no querían a Hello Kitty Y las inversiones que tú tienes son dos pantalones a miri Tú te crees que eres Big Diddy, te cayó, fue como el gen Tu y Ken, ser dos mongolos, por eso se llevan bien Tu talento por la nuña está frisao en un retec Y me dijen que pa' grabar tú necesito un vive cien Después que uno está ligado, no quiere choca con contrario Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla Después que uno está ligado, no quiere choca con contrario Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de la patilla � ma quelquefada el regimen Tingo El Movimiento paralelo Rochi, la cabra, Iluminati Guardo calle DJ9O y el Nicki produciendo Nata Record Sol fuck Plato Bondito Cabrera, tamo a t � El Tático